Siempre apoyando al folclor como a bambinos, cachinos y vacinos Producciones Enfraín, así somos Ahora con el Raba Corazones Ojita en el rango, la mujer Anita Ojita en el rango, la mujer Anita Que me abrace, choco, con tu mirada Que me abrace, choco, con tu hermosura ¿Cómo podré decirte? ¿Cuánto has cautivado a mi corazón, grita como abandina Con tu mirada, con tu sonrisa, con tu belleza Por eso estoy junto a ti Mujeres pomababinas, mujeres Anita Mujeres pomababinas, mujeres Anita Yo me enamoré de todos los lindos ojos Yo me enamoré de todos los lindos labios Amita chica bolita de mis amores Pomababina de mis ensueños Para ti es esta canción Para que nunca te olvides de tu robacorazones Es que tú me quieres pomababina Es que tú me quieres pomababina Llévame a tu casa, preséntame tu mamá Llévame a tu casa, preséntame tu mamá Tanto en la suegra, se ponga sabrosa, melosa Pero ya me di cuenta Que es una suegra mañosa Como toda pomababina Oquito negra, 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 mujer Anita Oquito negra, negra, mujer Anita Que me abrace yo con tu mirada Que me abrace yo con tu hermosura Antes de llegar a tu casa Nos bañaremos en baños Para llegar a nuestros piesitos Y acosotarnos en tu cama Antes de llegar a tu casa Nos bañaremos en baños Para llegar a nuestros piesitos Y acosotarnos en tu cama Arriba por la bauta Vamos al cielo por el andar Viva la bestanza Yolanda, llena Vamos a casa Gregorio Domínguez Valverde Baila, baila Antes de llegar a tu casa Nos bañaremos en baños Para llegar a nuestros piesitos Y acosotarnos en tu cama Antes de llegar a tu casa Nos bañaremos en baños Para llegar a nuestros piesitos Y acosotarnos en tu cama Bañaditos Vamos a colomba Así Andrés y Edel Jaramillo Eso, Alejandro Cabello Bailamos el 30 de agosto En cilindres, tierra maravillosa De muchos recuerdos Ahí, ahí te quiero ver Robacorazones Con los triunfadores del amor Producciones Efraín Callo, Iario, Simeón Así nomás Sigue, 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 sigue En todo si vas Ancash Para que vas Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue